Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu cual te fue aletido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Me gusta tu olor Me gusta tu olor De tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquillito Ese llave a los higuitos Y como me besas a mi Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tu combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu cual te fue aletido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu cual te fue aletido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta venida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a crono un gole La rata me gusta ponerle en forl El joggerdash la camisa es morel Como la dieta quieta Por si me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví un teco Hola, micro, cosi, nola, oxi Dejeciendo sola veo cosi Ya yo le disto la cosi Shampoo de coco Ya no es su baile Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tu combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido En que me gusta todo de ti 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 La que me gusta todo de ti Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no bebo, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me gane tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego, aunque sé que no debo Ay, pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego, ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón ni te abraza Ay, ya lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparta, mami, tú eres aparta Charity tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó, vi que viste mi story Y subiste una pa' mi, yo que me he llevado en mil, ay, en la escuela mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, dejan que un millón de pesos Toda la noche arrodillaba y yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blanco Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un pudor, un frenchi Y el pacto lo manchi Buscan tu mariachi Me convierto en mi techi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, bye, bye, bye Bad Bunny, bye, bye, bye ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en la vieja, te no te ha traído Pero ¿qué más pues? Te ha ido, te he perdido el rastro por distraído Papá, ma, esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando tu anoche, quiero verte Y hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo quiero ¿Dónde estás? Dime a ver, ya me lo voy Baby, lady Me perdiste de la vista Ahora con otro, con quien más lleno en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motocicleta Eh Tengo una con esta puerta Tengo este body Sin hacer deporte ¿Cómo te? Nada va a ser que me importa Contra mi brújula Ya cambio su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que solo conozco yo también Y ahora no, no se espera para ti No, ey Yo se espera para ti No se acabó Lo que esa noche no tiene Lo que esa noche no tiene Y me voy a pasar de lo que Así que entiendame ¿Dónde tú? Oh, 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 oh In my mind, el arte ahí Esa night, me queda nice Voy a ir tu clase y me aboca, sé Ninguna cabe en tu size Saca un rato, ya estás sola, ya me dieron el dato Llame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra línea, pero ya te ponen encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo te motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo enreído Persona y pano, yo no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más fue, me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido No parece que tú me has dolido Y de lo pasado ya no me olvido Nega las notas, noche quiero verte Te hay que aclarar cual de cosas pendiente Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar cual de cosas pendiente Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Mi condición enamorado Lo cambié de una chica que hoy extraño Y en otra noche me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Mi condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo les aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tuve no te merezco, pero no hay ni que decirlo Y nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Me ha bajado de filo Vamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora que duele nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Lo cambié de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Y conmigo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Mi depresión de ver una foto tuya y hasta en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Te impresioné por robarse un corazón Sofriendo, llorando de pena Y no voy a mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que no voy a mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas Se quita la pista y me quedo a café Sin condición Enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y en lo tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Yo tengo otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ese voz La aprendizaje no ser mía Solo queda ser sincero Que te quiero todavía Nosotros somos lo mejor en la nueva ¡Súbele el volumen! Que anda de misión DJ la música no la quite ¡Súbele el volumen! Conozco su intención Ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un musón ¡Súbele el volumen! Que anda de misión DJ la música no la quite ¡Súbele el volumen! Conozco su intención Ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un musón ¡Súbele el volumen! No le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres de alto caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Loqui no dice nada Y sale a misión Pásale otro trago con un chojo adicional A lo nación tú lo mueves profesional Se pasa practicando Ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Y si lo menea causa el temblor Esa no herida con el alcohol Que se bebió Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Si lo menea causa un temblor El corazón haré un peine de tambor ¡Súbele el volumen! Y anda de misión DJ la música no la quite ¡Súbele el volumen! Conozco su intención Ella está puesta pa' le pite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo debo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligado ese culo a secar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Súbete y gástate la funda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque De que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo No quiere celo Ella no se ve el trago Si no tiene hielo Lo quiere privado Como con mis vuelos Ella no se ha muerto Pero yo la velo Sí Y este es Miguel Pim Derte pa' la amiga esa Que también fin Tú pa' eres artista Vamos a ser un fin Bacando con el Big Boss Y con el John King No quiere pa' Después de la tormenta Ahora el bartender Todo se lo cuenta Te perreaste a uno Te perreaste a otro Y de la borracha La perdiste la cuenta Ahora la santita Se puso rebelde Vamos a la calle Ningún jangueo se pierde La ven por la placita Después por irla verde Todos los perros le tiran Pero ninguno la muerte Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo resuelvo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale, acércate, venma Bailando te observo Súbale el volumen Y anda de misión Y que la música no la pite Súbale el volumen Conozco su intención Ella esta vuelta pa' el pite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejo en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo diga Súbale el volumen Yo aquí y el máximo líder Este es lo que la calle pide Un felicitos Valencia a los ojos chiquitos Si con mi black y ella con el tinto No tire mala que se meto a tito Rolly prende un... Un felicitos Un ella fila ese ojo chiquito Si con mi black y yo con el tinto No tire la mala yo soy securito No tire la mala que ella no tomo tu ensucia No se bebe el agua después que tu se la ensucia Si yo soy como puto ella se pone lucida Fuerza conmigo es como guay al coro Y ya que se lo meto pero completo La cojo por pelo y la doy con todo el cerdo Se lo hago bien rico ella me tiene respeto Cuando ella me llama supe es el desperto Siempre es rulae Fumando high Yo valenciaga y el que aquí está Vete por el cielo que nunca se cae En la cama me empacarra y hago como el play Un felicitos Valenciaga a los ojos chiquitos Si con mi black y ella con el tinto No tire mala que se meto a tito Rolly prende un... Un felicitos Un bella fila ese ojo chiquito Si con mi black y yo con el tinto No tire la mala yo soy securito Tu eras mi pelotis Yo soy el vino el pone el blacky Siempre que fuma le mete vellaki Viste tu contacto el nombre es nati Si te pone pa mi yo me pongo pa ti Felicitos Yo una aventura pro bromeo El toro que llego que se vaya pa' el rodeo Eso de tirar labia o tal le quedo feo Nadie me coge el trofeo Yo soy la cobra high si tiro te cae Escúchalo high en ese del labia de mi hijo Puedo ser tu maito dubai Me escoto rata volando No estoy con enemigo yo siempre soy de tu bando Perder los bolsillos La reina del barrio Andamos legal como 20 dicensarios Eso se fuma no no te guay Yo quiero vacilar contigo Que el tiempo en la calle Siempre flulay Fumando high Yo valense acá Y el pa' tí está ahí Un bíjate por el cielo que nunca se cae En la cama me vacarra y hago como el fly Un felicitos Valense a los chiquitos Si creo you like y ella con el chinto No pire mala que se me totito Rolly prende un felicitos Un bellaco y el sujo chiquito Si creo me va aquí y ella con el chinto No tiro la mala yo se securito Rolly prende un felicitos Una bechera en la cabalgata encima mío Si no no me se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace galleta que me deshidrata Dos flones el bronce y la mimosa Desde temprano la pellatera es otra cosa La pillo como ya carroza en la carroza No para atrás sacármela las cosas Por la noche enrola en los doches Yo con mi ponche Y ella con su vaina pa' el escorche Una bechata confiace El felicit personal La suerte ni se lo pase Shish Con lo que se pone su fe le queda bonito En navidad que me regalan mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando tenemos un felicitos Valenciaga los ojos chiquitos Si creo me va aquí y ella con el chinto No tire mala que se me totito Rolly prende un felicitos Un bellaco y el sujo chiquito Si creo me va aquí y ella con el chinto Va a tirar la mala yo soy oscurito Rolly prende un felicitos Con el bumbum de la nena fina Off en a show toca a la cocina Ok trepa lento se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima y que baje 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 Esa nena salvaje baje 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 Te quiere baje 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 Mira lo que traje baje 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 Batella de colores power sun power Me tiene prendida hasta la feta Quiere la luna y que deje en Marte Pa' todia su cuerpo Mikey por partes Trakata Trakata Esa nena quiere Trakata 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 Si me mira me hace Tkata Tkattun Tshakata Esa nena quiere Trakata Trakata Si me mira me hace Tkattun Para la naturaleza y la ópera, a la que le gusta estar arrebatada Es lo que rompe todos los recortines, placata para tu campamento, placata para el siopinete O el delivery que están poniendo en práctica, de ponerte a dieta para hacer que alcanceas a te agarrar Arentan los billetes para ver si las doy las galletas, creen que las tienen para entender que no tienen nada Si te pasaste se te da de baja, estoy poseída, tengo espíritu jefa Si no estás metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tracata, tracata, esa nena quiere tracata, tracata y quiere tracata, tracata, tracata Si la miras hace tracata, tracata Tracata, tracata, esa nena quiere tracata, tracata, tu bien, tracata, tracata Si no miramos hace tracata, tracata Tracata y boom, tra, caliente, quiero que nos vea la chica independiente Vuelta, boom, de frente, pero yo te imagino 20 poses diferentes Tente con una pomolín, debo con swing, tendremos la coné desde Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejo dormir Todavía no la probo, yo sé que está pa' repetir Tente con una rima que baje, 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 esa nena sale, baje, baje, baje Quiere tener viaje, viaje, baje, baje, pues mira lo que traje, baje, baje, baje Tracata, tracata, esa nena quiere tracata, tracata, bien, tracata, tracata Si no miramos hace tracata, tracata Que manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien El ejaculanito, que me tiene loca a mí Hoy la noche está adito, hoy nos vamos a dormir El ejaculanito, que me tiene loca a mí Bailando flechadito, que está quejando botes Mámenlo mucho a fiesta, a fiesta, a fiesta, a fiesta, a fiesta, a fiesta, a fiesta A, 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 a ¡A après! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia me está subiendo Y tú no sabes cómo hacerlo Que empieza en lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia me está subiendo El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No podemos comer Tu tasturas sin y la ching Por mi putin Paquillaje de esa fuera Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone el fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La gente falta de vaca Tú me tienes gavitao No te pongan en este No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Que en la cama tengo ganas Báilarte como Raúl Tú recuerdo me persigues Porque como tú El video se consigue Te aportame pa' que Dios Te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Only low en la uni Era leta Con la sola Los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete pa' no le explotame Las tarjetas Todas mis canciones Las interpretas Avisame cuando llegue A la caseta Que muchos quieren Que yo se lo Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Lo que tú pensaste hace rato lo pensé Lo que tú pensaste hace rato lo pensé Vamos pa' lo oscuro donde nadie nos ve Un par de tragos Pa' entrar en ambiente Pa' que los recuerdos vengan a tu mente Cuando te ponías caliente Dice que de mí no se acuerda Dice que de mí no se acuerda Pero to' su pose la tengo grabada en cámara lenta Cuando me dice papi Tú me llevas otro planeta Y le gusta que prenda la juca Le doy el maltrato que le gusta Ella me baila como prostituto Nos vamos más allá del camasutra Y le gusta que prenda la juca Le doy el maltrato que le gusta Ella me baila como prostituto Nos vamos más allá del camasutra Nos fuimos en un viaje De su cuerpo tengo la llave Se pone en cuatro pa' que la grave Después que fumar se lleva a los paredes Dice que no se acuerda Y ahora me llama pa' que le resuelva Lo hacíamos tan cabrón que ella se lo reserva Si quieres repetimos pa' que de nuevo te venga Y no se te va a olvidar Cómo fue que te rompí Porque yo sé que al final Tú solo piensas en mí Y no se te va a olvidar Cómo fue que te rompí Porque yo sé que al final Tú solo piensas en mí Dice que de mí no se acuerda Pero tú su pose la tengo grabada en cámara lenta Cuando me la tomo completa Ella me dice papi tú me llevas otro planeta Y le gusta que prenda la buca Le doy el maltrato que le gusta Ella me baila como prostituto Nos vamos más allá del camasutra Y le gusta que prenda la buca Le doy el maltrato que le gusta Ella me baila como prostituto Nos vamos más allá del camasutra Mami tú no tienes necia Se te olvidó lo de Venecia Tú te haces la de la iglesia Pero cuando me ves siempre pierdes la paciencia Y te vienen los recuerdos Cuando en la boca yo es rico yo te muerto Baby no te hagas y no me des por loco Desde todas las travesuras que hicimos yo me acuerdo Dice que de mí no se acuerda Pero tú su pose la tengo grabada en cámara lenta Juan completa Ella me dice papi otro planeta Hey Jason Boss Entre dos que en ti Entre music Nuestamente no sé qué pasó La relación se jodió Cupido una vez más equivoco Si tú supieras cómo me duele perderte Que en todos mis sueños sé que ya no podré verte Si tú supieras que me mata esto que siento Que ahora mi vida se acaba ya el tiempo Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Hoy voy a brindar por lo que un día fue No voy a olvidar que yo rápido te olvidé Conservo el anillo que tenía para usted Te llamo, no contesta, aquí estoy a tu merced La casa está vacía, no convierte que agonía Amos el amor, pero no estás que mala mía Solos en el cuarto lo imagino que María Fue bonito el tiempo cuando a ti te tenía Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía En la calle se preguntan si lo nuestro ya acabó Decían ser amigo, sé que alguien te escribió Solo di la espalda y comenzaron a tirarte Eso no me importa, aquí te voy pa' enamorarte Soy tu hombre y tú eres mi mujer Tengo mil excusas pa' que yo te vuelva a ver Pide que me olvides, mami, no se va a poder Voy a darlo todo pa' que en mí pueda creer Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo na' más Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, why, baby, why, baby Hey, baby, de que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Hey, baby, hey, baby Es una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby, why Yo recuerdo cuando te vi que yo nada me dio pa' ti Pero no sabía cómo llegaste Yo sabía que tú estabas en mí Pero no lo iba a decir Porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerqué Y con valor te pregunté Y tu respuesta fue no, estoy en eso, no Ahí fue que me computé Y de verdad me programé Y dije que esa mami me la como yo Hey, baby De que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Hey, baby Hey, baby Es una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby Bye Y pili, vuelta atrás de ti Me mareaste, me caí Pero entendí que todo es un proceso Dijiste que no estaba en mí Que no soy hombre pa' ti Y tu opinión la cambié con un beso Ahí fue que todo comenzó Y ante mucho le dolió Decidimos a nadie darle mente Usted en mi pecho se metió Y atacándole pegó Y dijo que aquí no cabe más gente Hey, baby De que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla en mi mente Hey, baby Hey, baby Es una así como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Hey, baby Se siente bien, mami Tener de aquí, mami Más bueno que así, mami Más bueno que así, cuy Vamos a vivir nosotros y que se joda todo Hey, baby Yo soy Valenti Y yo soy Valenti qualifications Y yo soy Easier Quiet Free El producto perfect Me llama cuando se siente sola, sola, sola Yo le contesto no importa la hora, no, no Porque conmigo no se esconde, cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde, porque sabe que yo soy su hombre Conmigo no se esconde, cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde, porque sabe que yo soy su hombre Ella tiene un proyecto eso porque no le exijo, pero él es pasajero Yo soy fijo, me dijo que conmigo quisiera tener hijos Porque soy el que descubre sus acertijos El patán, el que le da pan pan, el que la jala como un imán Somos tal para cual yo ni me preocupo Tengo el largo, el ancho y también los trucos Que le gustan, por eso me busca Se siente segura, conmigo no se asusta Nunca la presión no la dejo que se luzca Ni la trato de manera brusca Porque conmigo no se esconde, cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde, porque sabe que yo soy su hombre Conmigo no se esconde, cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde, porque sabe que yo soy su hombre Dale tiguerazo, deja que te coja el tiguerazo Pararte con el mazo, paso a paso, despacio Mientras sobo tu pelo lacio Como los vaqueros tirando el lazo Ma' yo soy fanático a tu porte Y ese fue el paso, que lo mantiene con deporte Si te llamo es pa' que te reporte Y si tú me llamas pa' allá Le caigo donde sea, la hora que sea Mami, es que tú me tienes loco sin idea Le caigo donde sea, la hora que sea Calla ahí, donde nadie nos vea Me llama cuando se siente sola, sola, sola Le contesto no importa la hora, no, no Porque conmigo no se esconde Cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde Porque sabe que yo soy su hombre Conmigo no se esconde Cuando la llamo responde Me dice cuándo y dónde Porque sabe que yo soy su hombre Mi vieja me vio llorando y me dijo que eche pa'lante Que yo soy joven y tengo un futuro por delante Que recuerde que David mató a golea y era un gigante Y que nadie está por el sol conmigo porque es muy brillante Tú eres mala, yo lo sé Tú caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso quíllese, rompase, entienda que usted fue la que desanfino Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rompase, rompase, entienda que usted fue la que desanfino Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzó ni los dedos Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió Está bueno que me pase por comprar mundos de colores Pero no le pare, ve si no mejore A mí me dijeron que no me enamore Y que me acostumbro a la espina si quiero bregar con flores Antes de descanso y me oficié como lo hace un poco Llegando a un nivel que en mi cartera tenía tu foto Y yo decía que no cualquier brisa tú me ves de coco Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco Tú eres mala, yo lo sé Tú caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso quíllese, rompase, entienda que usted fue la que desanfino Agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió Píllese, rompase, entienda que usted fue la que desanfino No agárrese y suélteme porque usted por tal de lo que me perdió Antes porque cruzaba el mar y ya no cruzaba el hotel Píllese, rompase, rompase, entienda que usted por tal de lo que me perdió Tú eres mala, tú caminaste mal y tú lo sabes Dejate que este fuego se apague El error tuyo fue a hacer bulto con un water Y usted se puede cuidar y va a subir y no me asa Yo soy Valenti, que es lo que es Ocean Music, yo YM Free, el producto perfecto Que es lo que es, Fade, el productor del productor Ay mami cuantas noches sola Que le boca en boca Ya no pierda el tiempo que soy yo quien te devora Tú que estás tan buena pero que te ignora Tú que entre mis sábanas te desahoga Deja que se entere que te escapa conmigo Y que este juego tú no lo has perdido Solo son perros, sílvale Pa' que no venga a ver Solo sílvale Por mí te mueres, soy el hombre que tú quieres El que controla en la cama y te da los placeres El palomo que tú tienes, mami, es mejor que veres Que yo controlo así que no sé de ser Cuando yo te entrego siempre me respondes Y yo le contesté, pa' no dime cuándo y dónde Ese demasiado tigre le divan de ese hombre Sabiendo que en la cama ella siempre grita mi nombre Tú solo sílvame que yo soy tu perro fiel Tú ya lo sabes, sí Que tú seas que tu perro fiel Tú muérdeme a mí y yo le muerdo a él Vive por temor de ti Y mientras que pensaba que esperaba por él Tú me lo pedías hasta el amanecer Si se espera todo lo que yo te hago sentir Cuando tú y yo lo hacemos Ahí me sobra el nivel Tú que estás tan buena pero que te enola Tú ya tienes perro que mueve la cola Deja que se entere que te escapa conmigo Y que te juego, tú no lo has perdido Contigo no quiere nada A mí me dice que me ama Cuando la pongo tu espalda siempre le doy su nalgada No bañamos en agua dulce, lo hacemos en agua salada El que te eriza la piel, mami, se llama la para Baby, por favor Sílvame otra vez Que yo te muerdo a ti Tú me muerdo a mí Que se muerdo a él Cuando vea que se mueve mi colita Tú se lo sirva a mí Vamos a la para de este lado Tu perro con rabia pero si está vacunado Vamos a la para en el otro lado SACLUQUE TREK LATINO Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que viene un ángel, baby Cuando te pones o short y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Dame un noticito pa' ir a hablarte Bebe, dame un chance A ver si tengo tal que pa' llegarte Tú me tienes loco de remate Quisiera agarrarte y llenarte enteres Y tu psicolata Pero no, bebé, aunque no te gobieras Tú te ves demasiado tierna Y aunque no me conciena Bebé, no te sorprendas Un día te digo que habrá las piernas Tú me tienes vuelto Demasiado enfermo Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí Pero ya no te enconda Y déjalo fluir Bebé, yo lo mato cuando tú me estás mirando Y con tu amiga que tú lo estás comentando Sí, dale, cámbiate, va y móntate y abróchate Que nos vamos pa' la luna, mujer Dile a tu amiga que se monte también Que tengo espana que le voy a dar una y otra vez Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que viene un ángel, baby Cuando te pones ojo y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Vanomusic, Santana Producer, sí, surprise El verdadero sonido Los de piquete, mano mía A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Se muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tiene loco tu piquete No sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tiene loco tu piquete No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte, no Eso no se puede Cuando no te tengo cerca mi corazón no se mueve Papá Dios me dijo a mí que no me desespere Que él te puso mi nombre y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Usted a mí me desprogramó Y cuando usted llega la demás apagulada Me tiene loco tu piquete, no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Me tiene loco tu piquete, no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone y pone a brincar todas mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan qué es lo que tú comes Ni tú misma sabes cómo me pones Y yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted ya yo no puedo estar Mi corazón no te ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tiene loco tu piquete, no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Me tiene loco tu piquete, no sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Yo soy Valentín Jason B produciendo Mengi FX Rafa Galo Gay Ocean Music J.C. La Gap Peña Baster Urbano Seguimos afuera Saludos 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 afuera Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes no la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay ¿Y qué te está pasando? Si todo lo rico que hiciste conmigo Con él solo lo está repasando Y nada prende Yo soy el que a ti te prende Por eso mujer comprende Como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y a esta espera le damos fin Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Y como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y a esta espera le damos fin Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes No la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Dime más Casa del Urbano TV